Es el día de la Nochebuena, son las 8 de la mañana y nos hemos despertado ¿Por qué? Porque en casa está casi toda nuestra familia y está organizando un burullo espectacular Porque, claro, se están preparando para la comida y para la cena ¿Qué tal estáis? Vamos a recomendaros las mejores pelis para ver esta Navidad Porque es una época que no empieza el 25 de diciembre, sino 5 semanas antes Esto es una cagada, que sí Sí, una cagada de oro puro, maestro Así que, claro,ermo La Navidad es una época que a mucha gente le encanta y le internece. Sin embargo, a muchas otras personas les resulta una época un poco triste, muy melancólica. No os preocupéis, en esta guía os vamos a ofrecer películas para ambos campos. Vamos a empezar por el clásico entre los clásicos. El guión de Que Bello Es Vivir está a la altura de los mejores cuentos navideños de siempre. Charles Dickens podría haberlo escrito perfectamente, si no fuese porque se basa en el cuento de Philip Stern, el mayor de los regalos. Con uno de los mejores clímaxes finales de la historia del cine, este film, por el que no pasa el tiempo, siempre es la mejor opción para estas fechas. Sin duda. Y es verdad. Es verdad. Hemos desayunado por el centro, un chocolate caliente con churros, hemos llegado a casa y como hemos visto que se estaban proponiendo que bello es vivir en la tele, ya la hemos terminado de ver, la familia sigue revolucionada por ahí preparando la comida, pero ¿y los niños? Es que nadie me va a pensar en los niños. Pues eso, aquí van las mejores pelis para los más pequeños de la casa. Por supuesto, Disney siempre es una gran opción. Dickens escribió tocado por gracia de literatura infinita, cuento de navidad. Y la más dinámica y actual es la versión de Robert C. Para los que queréis su reverso oscuro, podéis disfrutar de la macabra y divertidísima Los fantasmas atacan al jefe, con Bill Murray, en la que puede que sea su mejor interpretación. Bien, viajemos hasta los 70 para que los más pequeños de la casa disfruten de Willy Wonka y sus umpalumpas en Charlie y la fábrica de chocolate. Podéis elegir entre la versión de Tim Burton o la genial primera versión con Jim Wilder. ¿Y qué se haría de una navidad sin quedarnos solos en casa? La película con el guión más simple y eficaz de los 90, marca de John Hughes, sigue siendo un recurso imprescindible para toda la familia. Además de contar con dos villanos a la altura del mejor de los Grinch. Otra peli perfecta para los niños de la casa. Un personajillo malévolo intentando robar la navidad. Pero, ¿y qué hay de aquel rey macabro que intentó homenajearla a su estilo? ¿Adivináis a quién me refiero? Henry Selick tocó el cielo a golpes de renos huesudos, calabazas y muñecos monstruosos parlantes adaptando el relato de Tim Burton en pesadilla antes de navidad. Mucho antes de su magistral los mundos de color aline. Para pequeños, quizás, tan majaretas como las mejores de las personas. Y para la siguiente peli, no hagáis ningún caso. Del tono de thriller dramático que se tornaron en las últimas pelis de la saga, ¿vale? Y dejaos llevar un poquito por la magia de la primera parte que es, sin duda alguna, una de las mejores películas infantiles que se han hecho jamás. Hay un idioma que respite frío navideño mejor que el inglés. Los cielos y decorados londinenses de Mary Poppins también son perfectos para estas fechas. Pero seguro que un niño que aún no conoce a este personaje, a Harry Potter, con el que hemos crecido tantos de nosotros, alucinará en colores con Harry Potter y la piedra filosofal. Centrémonos solo en la primera entrega, ¿de acuerdo? Y olvidad las demás entregas. Imaginad esta independiente de las demás. Este cuento es perfecto para saber cuando el frío invade la ciudad y el mediodía. Ya es la hora de comer. Nos vamos sentando, nos ponemos todos cómodos y empezamos a ponernos hasta arriba de comida y de bebida. ¿Y qué os parece? Que mientras estábamos con toda la familia, bueno, con casi toda. Algunos aún están llegando porque ese día tenían que trabajar y vienen de fuera. O sea, mientras todo esto pasa, ¿qué os parece si en la tele te dejamos un clásico de siempre? ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, familia! No es otro que la gran familia de Paracios y Zulpia. Os reto a encontrar a un miembro de vuestra familia que pase los 40 y no buscase también a Chencho por la Plaza Mayor de Madrid. Ya hemos terminado de comer y de repente nos percatamos de que la tele sigue puesta. Así que cogemos el mando, cambiamos de canal y ¡pum! Nos topamos otra vez con Dickens, con Oliver Ruiz. Y aunque ya hayamos comido, volvemos a tener hambre y le pedimos por favor un poco más al capata. Una gran opción es esta versión musical ganadora del Oscar del clásico. Ya se ha acabado la comida, las sobremesas son sobre las 5 de la tarde, ¿vale? Es la hora del café. Nos preparamos para salir a dar una vuelta. Nos ponemos los guantes, la bufanda, el gorro, la chaqueta y a lo mejor vamos a tomar una cerveza para antes de la cena. Pero hay mucha gente que prefiere quedarse en casa, apuntar la nada ahí en el sofá y viendo la tele. ¿Sabéis cuál es una gran opción de peli para ver en estos ratos de los días de Nochebuena? Adelante, pedinos cuál. El Padrino. ¿El Padrino? Sí, tío. Porque, pensadlo, en el centro todo es color, luces, regalos, mucha gente, pero en los barrios todo es gris, azul tenue y rojo muy vivo. Y eso es lo que es el Padrino. Quizás nos parezca descabellado, hasta puede que un poco loco, pero la obra maestra de Coppola está envuelta totalmente por esta época. El cine muchas veces es sensaciones, movimiento emocional, y mientras anochece fuera, cuando aún no son las 7, nosotros disfrutamos de los corleones. Es cierto, es cierto, a lo mejor esto es demasiado dramático. Pero, ¿y la acción? Esta es la fiesta de Nochebuena, nos hemos trasladado de una ciudad a otra para reencontrarnos con nuestra mujer, y un grupo de terroristas que quieren fastidiárnosla. Venga, sabéis que es verdad, que es el día de una nochebuena sin Hans Gruber intentando fastidiarla, y yo, McClane, salvándola con su mítico. ¡Eh, ven a la con, estaremos juntos y lo pasaremos bien! No, tío, eso no. ¡Yipi, calle, hijo de puta! ¡Jungla de Cristal es la peli perfecta para empezar a dar caña a este especial navideño! Porque si es así como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo. ¡Jungla de Cristal es la peli perfecta para empezar a dar caña a este especial navideño! Hemos entrado en un terreno diferente, un cine con un poquito más de caña para esta Navidad. ¿Os apetece reíros, pero bien? Pues os voy a recomendar al peor Papá Noel de la historia del cine, sin duda. Billy Bob Thornton nunca ha estado mejor que en Bad Santa, la pelicula perfecta para mandar a la porra el turrón y el ponche navideño. ¿No la habéis visto? Créedme, ya tardáis. Solo para los más mayores dispuestos a infartarse de la risa con un guión y unos diálogos que respiran a los mejores hermanos Coen. Es bien entrada la tarde. Se está anocheciendo fuera en la calle. Se está acercando el momento de la cena. Ponemos la tele y en nuestros informativos no nos hacen más que ponernos noticias sobre cómo las familias abren los regalos y se preparan para la noche buena. Y de repente, ¡pum! Vemos que nos acaban. ¿Qué nos advierte? El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. El Anticristo nacerá en Nochebuena en Madrid. No es que el Día de la Bestia sea el cuento navideño más negro jamás filmado y tampoco es que sea la mejor película de Alex de la Iglesia. No, no, es que es una de las películas más originales y brillantes de toda la historia del cine español y punto. ¿Queréis una navidad heavy? Pues Death Con 2, Angulo, Segura, Derracha y La Gran Terlepávez interpretando seguramente a la mejor villana del cine español. A todo volumen. Pero no os engañéis. Por mucha caña que tengan estas pelis últimas en las que hemos hablado, si queréis una navidad salvaje y brutal, no hay peli más salvaje y brutal para la navidad que esta. ¿Qué por qué me preguntáis? Pues porque una raza monstruosa ideada en su día para toda la familia y para enloquecer a los más pequeños, no es que haga hundirle el caos en todo un pueblo que lo hace. No, 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 no es solo eso. Es que directamente se divierte encargándose a la gente de la forma más salvaje que hay. Y en navidad, ni grinch, ni diablos, que nadie se tope con un gremlin. Porque no te van a encordiar, directamente van a ir a matarte y encima recibiéndose. Menuda panda de ca... ¡Nayas, no! ¡No! 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 Ya ha pasado la cena. Nos lo hemos pasado en grande abriendo los regalos y disfrutando de toda la familia. Y de repente, fuera, empieza a nevar. Nos van a contar el cuento más precioso de toda la historia del cine. ¡Gracias! 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 Una extraña historia de amor que nunca termina, porque se le da un gran final, mientras aún dura la noche de Navidad. Tim Burton quizás no siempre lo cumpla, pero escribió para siempre su corazón y el nuestro en el gran libro de los cuentos, con Eduardo Manos Tijeras, que por qué fuera está nevando, porque él sigue fabricando sus recuerdos en forma de esculturas de hielo. Por eso, y para que ella siga sabiendo que él está ahí. ¡Suscríbete al canal! Y para terminar, volvamos al comienzo, porque ya lo hemos dicho, faltan 5 semanas para Navidad. ¿Os suena? No sería genial que la vida fuese escrita por Richard Curtis. Habría que contratarlo para que nos guiase los días en los que estábamos de bajón. El autor de los guiones de Cuatro bodas y un funeral, el diario de Bridget Jones o Nothing Hill, y director de las muy, muy notables y recomendables Radio Encubierta y Una Cuestión de Tiempo, filmó la comedia romántica definitiva con Love of Actuality, ambientada toda ella en estas fechas. Se trata de, no nos engañemos, un pastel muy, pero que muy azucarado y empalagoso. Cierto, eso si no te dejas llevar, si te dejas llevar, descubrirás que es inevitable no sonreír viéndola, que es inevitable que no te emocione, y que es la película perfecta para la Navidad. Y eso es todo. Esperamos que esta guía cinematográfica navideña os sirva bien, tanto a los que se enamoran de Navidad, como a los que no os gusta tanto. ¡Feliz Navidad, Fons! ¡Feliz Navidad, Fons! ¡Feliz Navidad!